filosofía brutality brutality y también actualmente escritor es pero un libro para fines de año sobre el sobre latinoamérica y su fútbol un estilo así de eduardo galeano pero en inglés lo silvio que tal compadre qué haces llamando un chileno tío si puedes llamar un peruano que radica y apta mario no le regales el micro cualquiera pero compadre tú que siempre parás hablando que prioridad los técnicos peruanos a la gente peruana y le regales el micro todavía un chileno no es xenofobia sino que mayor capacidad para conseguir gente peruana petido que te me caiga ya y con respecto de areca ya que se vaya tío ya mucha vaina le decimos un peruano el otro mundial vamos a ir sí o sí con ojos cerrados porque van a ir más gente todavía al mundial así que ya de ya ahora sí ya que se vaya el tío ya mucha vaina queremos peruano sin ser donde están tus mini pajeros donde están cara ya o por favor que no se vuelvan como es vital rumbero quien tratar de lo peor que promociona a todos sus cacheros más orden sensei y a de beber un pulga adelante y me para atrás aquí brusquear jorjito ha pedido permiso hoy ha pedido permiso hola buenos días sirve o valencia para mí gareca ya no se debería quedar porque ya son muchos años bueno eso es todo bebito lindo saludo también para todos tus especiales chau bebé no sea marica y sola o solo todavía no encontraste a ese amigo o para vos que simplemente tenés ganas de divertirte verdad y sin compromisos llamó a fonoclub móvil al asterisco 55 255 donde miles de personas reales están en la misma que vos puedes intercambiar mensajes o hablar en forma privada con la persona que vos elijas encontré eso que tanto buscás luego cortas y listo no queda registro de nada es totalmente confidencial quien te dice tal vez hoy puede ser el comienzo de algo mejor buenos días narizón dani a su madre este invitado este invitado especial todo lo que dice cualquiera lo sabe hasta mi mascota la ratita lo sabe señor por favor si querías información para que más tarde lo hacen en exitosa entra internet señor todo lo que está dicho está internet y otra cosa por favor gareca tiene que dar cada nn hay que escucho que comenta cada nn repite como mongolito tiene que ser un peruano el dt tiene que ser reinoso 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 no lo quiere ni en méxico señor reinoso se juega al ratonero pasa nada tú crees que nuestros borrachos nuestros pegas mujeres de futbolistas que tenemos lo van a respetar reinoso por favor señores sea más serio y se la damos en tres 2 1 tiempo oye escúchame te voy a dar un consejo de carnal que así quieres hacer crecer tu canal o sea tú invitas a personas que dan más miedo que el cuco porque sabes bien que los únicos like que recibes nuestras transmisiones son de los que estamos en el grupo y espera verdad un minuto vamos a ver con el señor rafo vidal jefe de equipo jefe de alianza jefe de equipo escuchan a lo a lo a lo sí buenos días con el señor rafo vidal está equivocado pero no le pertenece a rafo vidal pero a quién le pertenece a qué empresa pertenece pertenece a mi banco a correcto disculpe gracias hola silvio me he enterado que le vas a meter un glóbulo a gareca escribes porque yo también quiero meterle su glóbulo ese viejo y hacemos un globo maldito con el chau saludos saludos a tus especiales también a jorjito al cochinito y a mi amiga chris gol que ya no la veo que entra ya uff ella ella es una bebita pero uff imparable mi querido silvio el lunes por su cumpleaños usted puede elegir usted elija le mando le yapeo para que se compre una bolsa de mi mascote o de ricocan usted irá hola chicharito soy bartinson mi papá número pregunta si ya te ganaste si no te va a meter el dedo al culo ay que bueno que hayan invitado a panes él es el mejor cliente acá en la avenida cepita en el centro de lima nuestro cliente vip más conocido como el kamikaze que le gusta hacer sin poncho salud de vito te esperamos hoy día hola silvio qué tal yo creo que tú ya deberías estar pensando en que en cada uno de tus viajes si vas a transmitir deberías llevar a tu hijo a pajoy porque porque si te das cuenta en tu viaje a uruguay llevaste el acto cámara todo y no la usaste porque no sabías usarla porque el aburre tampoco sabe usar esas cosas entonces tienes que llevar a uno que te ayude en lo que es el soporte técnico y quien más que tu hijo pecuniao ya lo estás metiendo también al mundo del brutality por lo tanto tienes que meterlo con todo él tiene que saber todas esas cosas y así él también se va a ir fogando foggeando perdón y va a ir conociendo ciudades y hubiera conocido Alaska que es la idea porque en el mundo del periodismo las relaciones son muy importantes ¿no? ese es por un punto por otro punto te digo que lo de Chris Gold que se golpeó la boca eso es mentira lo que pasa es que Chris Gold se te adelantó y le metió un mameluco a Gareca y Gareca como es medio malogrado lo ha desbocado al hombre pobrecito ¿no? así que anda preparándote con un pepino grande papi jajajaja el último audio Pedro el perito te quiero presentar a una amiga se llama agua si se clame ese broño necesito arrebatarme jajajaja hay que darle like 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 señores denle like por favor hay que darle like Laila jajajaja jajaja no es el pastor light ¿no? jajajaja 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 jajaja jajaja